Música Bueno, para el festival estamos en una primera edición, empezando una primera edición del festival y para nosotros ha sido un empuje importante, pues es un taller de compartir experiencias fue interesante porque ella abordaba todos los temas en cuanto a derechos de exhibición a la importancia de las ventanas, de los festivales como ventanas, de compartir películas producción de películas independientes y también compartir sobre temas de interés público y de opinión pública vamos ahora a tener otra conferencia sobre branding, sobre la comunicación de los festivales y creemos que sí, o sea, ha sido muy interesante, muy enriquecedor Música Música Música